Torah cortita antes de Shabbat para Parashat Mishpatim del Rabino Shaul Levi-Morteira, cuya Nahalá cae esta semana. En su libro, Giv'at Shaul, el Rabino Shaul Levi-Morteira, dice que todos los seres humanos queremos la inmortalidad, queremos alcanzar la inmortalidad. Los tiranos del mundo quieren hacerlo a través de estatuas, edificios y fiestas, poniéndole nombres, sus nombres, a meses o a países, o a edificios, a hacer edificios muy grandes o a hacer estatuas de sí mismos. Las estatuas son destruidas, los edificios se caen, las fiestas pierden sentido y los nombres se olvidan. Por su parte, Moshe Rabino alcanza la inmortalidad a través de Israel, la Torah y sus leyes, las cuales van a estar conectadas eternamente con su nombre. Moraleja de la Parashat nos dice el Raúl, Shaul Levi-Morteira, hay que invertir en gente y no en edificios. A ser estudiantes y a ser amigos. Shabbat Shalom de Parashat Mishpatim.